La cuarta finalista tiene de nombre ella es la cuarta finalista de esta noche es Jacqueline Avalos fuerte aplauso Cuarta finalista Gracias Tercera finalista La tercera finalista es Daisy Kankura Muchísimas felicidades Daisy Segunda finalista de esta noche La segunda finalista es ¡Elsi Rías! Fuerte el aplauso a nuestra segunda finalista Espero que salte fe que hoy sí llegamos al momento de decisión Así es, queremos invitar a las únicas dos señoritas que pasen al frente Queremos preguntarle a Quezaltepeque ¿Quién gana? Hoy sí ¿Será que gana Caroline? ¿Será que gana Tania? ¿Quién es la reina 2014-2015 de Quezaltepeque? El nombre que mencionemos será el nombre de la reina así que automáticamente se saberá quién va a ser la primera finalista ¿Están listos? ¿Quién gana? La ganadora, Pepe la reina de esta noche es Se lo decimos ya ¿Quieres saber ya? Sí Pues la reina del bello Quezaltepeque se llama ella es en otra respectiva digna representante del bello quezaltepeque y con esta alegría recibiendo a la nueva reina nosotros nos despedimos ya un honor para nosotros haber compartido esta noche con el bello quezaltepeque nos despedimos con la bella reina Tania Romero Muy buenas noches